Hola, os damos la bienvenida al nuevo podcast Vitaminas Esenciales, conducido por Paula y Judith, con el que os podréis entretener, divertir, emocionar, pero sobre todo atreveros a descubrir vuestra autenticidad. Sí, porque vamos a poner todo nuestro foco en acompañaros a permitiros ser esas personas auténticas que lleváis dentro, sin esconderos de nada ni de nadie, sin miedos ni vergüenzas. Y hoy vamos con la vitamina D, de descubrir. Vamos a descubrir cómo nos sentimos, que no es lo mismo que hablar de cómo estamos. Por ejemplo, hoy, si tengo que hablar de ahora mismo cómo me siento en este momento, pues de momento me siento aún algo sola y desprotegida ante este podcast porque me falta mi compañera. Ya comenté en el episodio primero que Judith se va a incorporar un poquito más tarde, pero ella continúa estando aquí porque la hemos preparado juntas. Este descubrir cómo te sientes es algo que no estamos habituados a hacer, pero es previo para poder saber y conocer un poquito más de ti y encontrar tu autenticidad porque es interesante hacerte un chequeo y preguntarte cómo te sientes, cómo te va la vida. Yo siempre hago una propuesta y de la misma manera que quedamos con alguna amistad en una cafetería para tomar algo y ponernos al día, propongo que puedas quedar contigo mismo en una cafetería y lanzarte esa pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Aunque parezca algo extraño, es un ejercicio que recomiendo muchísimo hacer y que te puedes poner a hablar perfectamente, aunque igual te mirarán en plan ¿qué hace esta persona hablando sola? Pero bueno, mientras me vaya bien a mí, ¿qué más da lo que piense el otro? puedes grabarte, puedes hablar y grabarte, puedes coger boli y papel, que es un método impresionante y súper, súper revelador, y escribir cómo te sientes, cómo crees que te va la vida. Y nos sinceramos, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa? Y hablas porque no acostumbramos a hacerlo. No tenemos esa educación emocional de coger hábitos, de conectar con nosotros mismos. Y la tendencia es a llenarme de actividades y cosas para hacer para cuanto más entretenido estoy, mucho mejor. Porque tenemos el foco un poquito alterado y sentimos que para estar bien tenemos que hacer cuantas más cosas mejor porque así, pues bueno, me gano méritos. Méritos en el trabajo, méritos en casa, méritos como madre, ¿no? En la familia, méritos con los amigos. Y asociamos que cuanto más hago, más soy. Y a veces es un no parar porque acabas haciendo multifunciones a lo largo del día. Y aún así no tienes esa sensación de satisfacción y sentirte bien porque ahí no está la solución. Cuando te preguntas qué tal, cuéntame, cómo te sientes, puede ser que haya un bien, estoy bien, porque no tengas ese hábito de realmente mirar hacia dentro. O puedes sí identificar que, bueno, no sé, muy bien no estoy. Hay una conciencia, pero bien, bien a medias. Sabes que algo no va bien, pero no sabes bien, bien qué pasa. O también puedes tener súper identificado qué es lo que te está pasando, qué te hace sentir mal, pero no sabes cómo salir de esa. Estás en un modo bloqueo porque la mente, esa dichosamente que siempre se acelera, modo centrifugadora, no para y no sabes cómo darle solución a ese malestar que sentimos. ¿Cómo puede aparecer ese malestar? Pues en el estado de ánimo podemos irnos a dos extremos. O sentir una gran apatía, desmotivación, estoy apagada, no tengo ganas de nada. O irnos al extremo contrario, de estar explosiva en todos los sentidos. Con una irritabilidad, un enfado y sentir que todo está mal y la queja y la frustración. A nivel físico, ese no estar bien se puede representar desde el insomnio, dolores de cualquier tipo en el cuerpo, esas palpitaciones que luego sentimos como nudos, presiones, ansiedad y una serie de síntomas que nos dicen cómo estamos. Por lo tanto, ese descubrir cómo estoy es muy importante porque si no estoy bien, tengo que luchar por estarlo porque la vida es una y para qué vivirla con ese malestar y con esa angustia. Y para conocernos y vivir nuestra vida auténtica, primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, que mirarnos a los ojos, identificar qué nos hace sentir mal o porque estamos mal. Y si estamos bien y es verdad que estamos bien porque no escondemos nada, pues señal de que estamos gestionando nuestra vida súper bien y nos conocemos y la estamos viviendo de forma auténtica. Pero si no, ¿cuántas personas se adaptan al malestar? ¿Cuántas personas conviven con un dolor, con migrañas, conviven con un ritmo frenético de no parar? ¿Cuántas personas conviven pues con ese insomnio, con ese malestar? Y te adaptas y dices, bueno, es lo que hay. Y a veces intentas poner solución, la solución parche, que es a lo mejor pues tomar medicación o coger algún tipo de vicio, ¿no? Como simplemente con la comida, que es el ansiolítico más rápido que tenemos a nuestro alcance y al final del día comer y comer y sobre todo donde esté el dulce. Tapamos y nos adaptamos a estar mal en vez de mirarlo a los ojos con un simple quedar en una cafetería con nosotros mismos y sincerarnos. Y entonces es cuando se cronifican esas ansiedades, esos dolores, esos malestares y aprendemos, como digo, a vivir con ellos. O a veces lo que nos molesta o lo que nos hace sentir mal está muy localizado a lo mejor en la relación en mi trabajo, está ahí muy localizada en mi mundo laboral, pero parece que vivamos bajo un paraguas de malestar y entonces sentimos que toda mi vida es un desastre, que mi vida es lo peor, que no estoy bien. Y a lo mejor donde no estoy bien es precisamente ahí, en ese entorno laboral. Pero como dejamos que se tiña toda la vida de ese malestar, pues tampoco lo gestionamos ni lo hacemos correctamente para poder conectar con realmente esa persona auténtica que soy para vivir la vida que deseo. Por lo tanto, es importante aclararnos, identificar nuestro malestar, porque en cuanto lo localizamos, lo podremos trabajar. Y a veces no pensar que lo vamos a poder hacer solos y que ya se pasará. No, pidamos ayuda, que no pasa nada. Igual que si uno tiene un flemón, pues irá al profesional que le toca, ir al dentista a que le ayude. Si uno tiene un poco un caos en su vida y un malestar cuando te ha sincerado, pues pide ayuda al terapeuta, al psicólogo en este caso. Por lo tanto, para empezar nuestro viaje de sinceridad hacia encontrar nuestra propia autenticidad, esta dosis de vitamina D, de descubrirte. Como en cada episodio, os vamos a lanzar un reto para que podáis llevar a la práctica en vuestro día a día, la píldora de vitaminas que hemos tratado en cada episodio. Y hoy os vamos a retar a hacer el ejercicio del espejito espejito. Es algo muy sencillo. A veces cuando te miras al espejo por la mañana, igual te fijas en las ojeras, en la cara que haces, en los pelos, en esas arrugas, demás que van saliendo. Pero lo que os vamos a retar es a miraros fijamente a los ojos, a dejaros penetrar por vuestra propia mirada y preguntaros ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué estás viendo en ti? Y otra segunda parte del reto es preguntar a esas personas de tu alrededor, de tu entorno, oye, ¿cómo me ves? ¿cómo ves que me va sentando la vida? Y a ver qué conclusiones sacáis. Y como siempre, anotarlas, anotarlas, lápiz, papel. Y ya veréis qué grandes descubrimientos de descubrimientos vais a hacer de vosotros mismos. Y siempre encaminados en conoceros y descubrir esas personas auténticas que sois para vivir esa vida deseada y auténtica. Y si queréis compartir con nosotras cómo os sentís, cómo ha ido ese reto, poneros en contacto en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook, arroba Paula López Herbás o arroba Radio Ciudad de Tarragona. Nos despedimos hoy con mucha D de descubrimiento y hasta el próximo episodio. Muchos abrazos. y los principales distribuidores de podcast.